Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? A la hora de mi partida, todo me ha sido informar Firmaremos un convenio, firmaremos un papel En que tú no ames a otro hombre, ni yo a amar a otra mujer Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí De tu ventana a la mía, me dirás y te diré Que me des un vaso de agua, que ya me muero de ser De las estrellas del cielo, tengo separadas dos Para hacerte una corona, como la del niño Dios De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? A la hora de mi partida, todo me ha sido informar Firmaremos un convenio, firmaremos un papel En que tú no ames a otro hombre, ni yo a amar a otra mujer Ese par de ojitos lindos que parecen dos luceros Ya me traen desesperados, ya me traen desesperados Ya me traen desesperados, porque de veras los quiero Si miran para otro lado, me entran celos, desconfianza Siento aquí dentro de mi alma, siento aquí dentro de mi alma Que se van desesperanza Ojitos lindos, no sean ingratos No sean ingratos con el que los quiere más Ojitos lindos, como los quiero Cuando los besos me dan gran felicidad Música Ese par de ojitos lindos que parecen dos luceros Música No me los quieran robar, no me los quieran robar Porque sin ellos me muero Música Anoche que te soñaba, me miraban con desprecio Música Ay que tristeza sentía, ay que tristeza sentía Aquí dentro de mi pecho Música Ojitos lindos, no sean ingratos No sean ingratos con el que los quiere más Música Ojitos lindos, como los quiero Cuando los besos me dan gran felicidad Música 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 No recuerdas la tarde, que sentada entre flores Te conté mis amores, me dijiste que sí Música No recuerdas la tarde, que angustiada de pena Me decías mi morena, no te alejes de mí Música Y al contemplarte, tan hermosa y serena Me decías mi morena, no te olvides de mí Música 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 Señor, de la noche en la calma, de tu imagen en mi alma, nunca se ha de borrar. Y en mi memoria, nada el tiempo ha borrado, hoy mi pecho angustiado, desfallece de amor. Una vez yo fui casado, me quedé desengañado, deje la mujer que llores por demás. No más me salí a la puerta, la dejaba un poco abierta, se metía el cartero en frente y el lechero por detrás. Qué feliz es el soltero que se amarre el pantalón, y ahora busco las solteras como yo. Ya no quiero ser tu esposo, no lo creas que es por celoso, las baldillas nunca mandan, y el que mande es el calzón. Ya nadie me dice nada, si llevo en la madrugada, como aquella mañanita que llegué. Me atiraste con la tía, y el palo de las tortillas, y el calzón salió corriendo, que por poco me resfrié. Qué feliz es el soltero que se amarre el pantalón, y ahora busco las solteras como yo. Ya no quiero ser tu esposo, no lo creas que es por celoso, las baldillas nunca mandan, y el que mande es el calzón. Yo sufrí la pena negra, batallando con mi suegra, que se aconsejaba mal contra de mí. Entre lados me golpearon, y a la cárcel me mandaron, y me echaron en corrida, que hasta la china me fui. Qué feliz es el soltero que se amarre el pantalón, y ahora busco las solteras como yo. Ya no quiero ser tu esposo, no lo creas que es por celoso, las baldillas nunca mandan, y el que manda es el calzón. Aunque tú me desprecias te sigo queriendo, aunque tú no me quieras tener, Con el alma marchita guardaré tu recuerdo, suspirando a los vientos, y esta triste pasión. Como el ave que vuela sin rumbo, y abandona pa' siempre su nido, va buscando en la nube la tumba, porque lleva el corazón herido. Si es que te amo de veras, lo quiere el destino. Han llorado mis ojos al darte mi adiós, con un rumbo distinto tomaré otro camino, y te sigo queriendo. Tú eres mi amor, tú eres mi único amor, como el ave que vuela sin rumbo, y abandona pa' siempre su nido. Va buscando en la nube la tumba, porque lleva el corazón herido. Ya no te quiero, ya no te quiero, no me andes molestando, si tú comprendes que todo terminó. Yo ya no quiero que me sigas hablando, no me provoques, ya todo se acabó. ¿Tú qué pensaste, este me sigue amando, estás sufriendo, no me puede olvidar, no comprendiste que te estaba tanteando. Fuiste juguete que dejó de jugar. Cuando te quise, tú fuiste muy ingrata, porque era pobre, jugaste con mi amor. Hoy no te quiero, ni pa' pasar el rato, tú en el invierno, también se cae la flor. Hoy si te miro, me pasaré del largo, como quien dice, lo viste y no te vio. Fue tu cariño, como vinito amargo. De tan amargo, pa' afuera se volvió. Cuando te quise, tú fuiste muy ingrata, porque era pobre, jugaste con mi amor. Hoy no te quiero, ni pa' pasar el rato, tú en el invierno, también se cae la flor. Hoy si te miro, me pasaré del largo, como quien dice, lo viste y no te vio. Fue tu cariño, como vinito amargo. De tan amargo, pa' afuera se volvió. Yo nací en el río de la vida, su corriente me dio mil placeres. También supe del dolor que mata, por la causa de tantas mujeres, bonito río de la vida. Voy sin rumbo en el río de la suerte, que no importa si estoy bien temblado. Voy mirando la vida de frente, como solo la miran los machos, bonito río de la suerte. Qué bonito navego y navego, en el río del amor, río sagrado. Si casarse es ahogarse en sus aguas, ahora mismo tú y yo nos ahogamos, bonito río enamorado. Cuando al fin de mi larga jornada, yo navego en el río de la muerte, no te acuerdes de mí, no hace falta. Que me voy y nada más para siempre, bonito río de la muerte. Joséfina no seas mala, cuando el este de mi vida, sal a platicar conmigo, no te hagas tan merecida. Dime cuándo es tu cumpleaños, para venir a cantarte, traerte una serenata, yo quiero felicitarte. Cuando paso por tu casa, de gusto paso cantando, puras canciones de amores, porque vivo delirando por tu amor. Joséfina, yo soy pobre, nada tengo que ofrecerte, cuando miro tu retrato, lloro de tanto quererte. Me dijeron tus amigas, que tus padres no me quieren, diles que pa' que se fijan, que también ellos la deben. Cuando paso por tu casa, de gusto paso cantando, puras canciones de amores, porque vivo delirando por tu amor. Cuando paso por tu casa, de gusto paso cantando, puras canciones de amores, porque vivo delirando por tu amor. Te digo adiós para no volver, me voy llorando por ti mujer, adiós, adiós. Me alejaré cuando salga el sol, y entre montañas me perderé. Con mi canción, me voy del rancho donde he nacido, dejando el nido de amor que fue. Iré cantando por la pradera, lo que yo siento por su querer, para que el viento con la arboleda, repitan siempre mi padecer. Y si te encuentras un pajarillo, que al pie de un árbol ya muerto esté, no te conduela buscar su nido, que por tu amor me moriré. Ay, 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 ay,san, el sol, y desde las montañas mi corazón te dice adiós. Ay, 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 qué dolor Siento dentro del alma de no querer perder tu amor Ay, 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 sale el sol Y tras de las montañas mi corazón Se dice adiós Un amor que yo quise en un tiempo Y que traigo aclamado en el alma Es la causa de mi sufrimiento Que me hiere y me roba la calma Si supiera la ingrata mi pena Y que paso la vida tomando Volvería con su cara risueña Que mis brazos le están esperando Y si acaso con otra anduviera Por la calle contenta paseando Jugaría yo mi vida por ella Aunque luego anduviera penando Ese amor que en el pecho yo siento No lo cambio por nada en la vida Aunque arrastre las hojas del viento Que mi alma será contenta Que mi alma será contenta Y el amor que se vende al dinero Nunca vuelve feliz tal que compra Vale más un cariño sincero Que jamás en la vida se rompa Si el amor de mi vida ha quedado Desojado al besar un ingrata En el mar del alcohol queda ahogado El dolor que me hiere y me mata Y el amor que me hiere y me mata Hay momentos que yo te quisiera decir De lo mucho que yo te quiero Pero tú nunca estás No sé dónde andarás Mientras yo por tu amor me muero Pero escúchalo bien No se encuentran querer A la vuelta de mi esquina Y si quieres hallar Quien me pueda igualar O si estuvo que no hay ninguna Tiro tres balazos Y después cuatro chifridos Y de ver que tú no sales Mis deseos doy por perdidos Lástima de balas Lástima de mis chifridos Y porque eres como eres Lástima de mi cariño Ya no vuelvo a jurar Que no te he de rogar Porque sé que a rogar Ya no te vuelvo Te has metido en mi ser Y aunque me hagas sufrir Más te quiero pa' que lo niego Pero escúchalo bien No se encuentran querer A la vuelta de mi esquina Y si quieres hallar Quien me pueda igualar O si estuvo que no hay ninguna Tiro tres balazos Y después cuatro chifridos Y de ver que tú no sales Mis deseos doy por perdidos Lástima de balas Lástima de mis chifridos Y porque eres como eres Lástima Lástima De mi cariño Sin medir las consecuencias Me dejaste Ahora vienes implorando Mi perdón Pa' que sepas De una vez Que te tardaste Ya en mi pecho Está viviendo Un nuevo amor Te lo dije Aquella tarde Que te fuiste No te vayas Que me vas a hacer llorar Pero al verme La tristeza Te reíste Y ya ves Que hasta la risa Hay que pagar Te perdoné una vez Y lo volviste a hacer Como juguete Tomaste mi querer Tú te reías de mí Y ahora me río de ti Para que sepas Ya no te quiero ver En mi labio Ya no existe Ni una seña De los besos Que tu boca Me brindó En mi pecho Se acabaron Los recuerdos Que al marcharte Tu cariño Me dejó Cuando pases Junto a mí No te detengas Búscate otro Que se quede En mi lugar Que te sirva De escarmiento Lo que hiciste Pa' que sepas Que en amor No hay que jugar Te perdoné una vez Y lo volviste a hacer Como juguete Tomaste mi querer Tú te reías de mí Y ahora me río de ti Para que sepas Ya no te quiero ver Volverás Volverás Golondrina de ojos negros Que te vas cruzando el mar volverá porque sabes que te quiero y no te puedo olvidar al llegar otras playas tan lejanas de mi amor te acordarán y verás la esmeralda de sus aguas en tus alas al vicar volverás a buscar calor del nido que dejaste en el olvido nuevamente volverás volverás ya verás ya verás ya verás cuando sientas el hastío de otras tierras de otras tierras volverás volverás ya verás ya verás ya verás de otras tierras volverás volverás me voy me voy de ti por mucho tiempo a ver si así comprendes que te quiero quiero no he de volver pa' que si no me quieres si eres si eres ingrata como todas las mujeres adiós 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 te dice quien te adora mujer infiel ingrata y pecadora te hace acordar que por ti un hombre llora no seas ingrata con el hombre que te adora me voy me voy de ti por mucho tiempo pa' ver si así comprendes que te quiero no he de volver pa' que si no me quieres si eres ingrata como todas las mujeres adiós adiós te dice quien te adora mujer infiel ingrata ingrata y pecadora te hace acordar que por ti un hombre llora no seas ingrata con el hombre que te adora en los mares de agua fría un barco cruza volando y entre sus olas se lleva a la a la joven que estoy amando, cruzando por esos mares se fue mi amor navegando, dejando mi corazón por sus besos suspirando. Les dije a los marineros que si ellos sabían de amores regresaran a su puerto para calmar mis dolores, ya hablé con una gaviota con blancas alas de plata para buscar por los mares a esa mujer ingrata. Me dijo una golondrina, volé por los mares muertos para ver si la encontraba también. Crucé los desiertos, aquí me siento a cantar, a contemplar las estrellas, si no regresa mi amor me voy a vivir con ella. Aquí está Pancho Pistola, con su sombrero arriscado, con su caballo repinto y sus pistolas se va sumeando, por su gallarda figura, de charro muy bien montado. Pancho Pistola 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 que su sombrero arriscado es el más carro y más grande tirador. Echando balas que borra al más pintado Y hasta la suegra suspira por su amor ¿A dónde llega el pistola? Se achican los desalmados Hay fiesta, vino y mujeres Música, fuego y plomazos Se acuenta que los castigueres Por él se están acabando Pues siempre van sus pistolas Las injusticias cobrando Mancho, pistola, se dicen por temblado Es el más caro y más grande tirador Echando balas se borra al más pintado Y hasta la suegra suspira por su amor Recorre solo los campos Los montes y los poblados Y a todo el pobre que encuentra Le da consuelo y sentado Que viva Pancho Pistola El charro más mexicano Es el caballo retinto Y el corazón noble y bravo Y el corazón noble y bravo Cuánto pistola le dicen por temblado Es el más charro y más grande tirador Echando balas se borra al más pintado Y hasta la suegra suspira por su amor Un domingo cantarles yo quiero Un domingo cantarles señores Me encontré un hermoso lucero Que lindos ojitos muy encantador Yo le dije que donde vivía Pa' cuidarla y seguirle los pasos Me contesta, me llamo María Si tú eres soltero Aquí están mis brazos Niña linda, niña encantadora Lindo encanto, tú eres mi ilusión Si tu mano me das por ahora Te llevo en mi mente y en mi corazón Florecita que estás en el mundo Y que agrada con solo tu amor Y que agradas con solo tu olor Yo te adoro con amor profundo Si tú a mí me quieres Yo te doy mi amor Niña linda, niña encantadora Lindo encanto, tú eres mi ilusión Si tu mano me das por ahora Te llevo en mi mente y en mi corazón Te llevo en mi mente y en mi corazón Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Perfumada mañanita de mi tierra bendecida por el sol donde hay unos ojos negros que me tienen prisionero el corazón Mañanita tapatía que despierta la alegría del vivir no consientas mañanita que alejado de tu sol vaya a morir en los altos de Jalisco está la masa de los charros que no tienen compasión va a llevarse entre los hilos de su riata y un ingrata prisionero el corazón El balisco hay unos labios que en la boca me quemaron al partir y sellaron el recuerdo de que vuelva yo por ellos a morir Perfumada mañanita de mi tierra bendecida por el sol anda y dile mañanita dile que para cumplirle a quien soy yo en los altos de Jalisco está la masa de los charros que no tienen compasión va a llevarse entre los hilos de su riata y un ingrata prisionero el corazón en los altos de Jalisco está la masa de los charros que no tienen compasión va a llevarse entre los hilos de su riata y un ingrata prisionero el corazón ese puerto de Laredo es un puerto muy lucido donde se encuentra la mata de sus hombres decididos ese pueblo de Laredo es un pueblo muy mentado los agentes de la ley andan siempre con cuidado en ese rancho de Brune varios casos han pasado contra bandistas y guardias sus vidas las han cambiado no solamente en hazañas porque sería criminal decir que no se lucieron en esta guerra mundial debemos de recordar que muchos jamás volvieron por cumplir con su deber en esta lucha muriera no solamente en el frente demostraron ser ufanos por eso en Laredo Texas aprecian los mexicanos no solamente en la guerra mundial el que conoce a Laredo nunca lo puede negar que en el puerto río bravo hay mucho en donde gozar el que le gusta pasearse y gozar de toda alegría que pase a Nuevo Laredo y gozar a noche y día no solamente en la guerra mundial ya con esta me despido tomándome un anisado adiós lindas moralitas desde Laredo afamado ya con esta me despido tomándome un anisado adiós lindas moralitas desde Laredo afamado el que conoce a Laredo nunca lo puede negar que en el puerto río bravo hay mucho en donde gozar no me persigas vida mía ya no te quiero ya tus caricias y tus besos olvidé no me interesa tu cariño traicionero solo te pido que me dejes de querer cuando te amaba te mostrabas orgullosa ahora que quieres yo cambié de parecer quien te lo manda para que eres vanidosa aunque presumas nunca llegas a valer déjame solo como el nido en el alero cuando las aves lo abandonan y se van no me persigas vida mía ya no te quiero tus fingimientos ya no me traicionarán busco otra dicha que refugie tus desvelos para que puedas de la vida disfrutar no te resignes a luchar contra los celos si ahora te afligen y te ponen a llorar dile a la vida que te de nuevos placeres que no es ingrata que te tenga compasión dile que llevas por tus malos procederes dentro del alma destrozado el corazón pero no vuelvas nunca más por mi camino te lo suplico y te lo ruego de favor deja quemar que nuestra senda sea el destino que nos conduce por la dicha y el dolor en contra del no teño decisiones Gracias por ver el video. Yo que pensaba que las parrandas no eran para mí, a los borrachos yo siempre criticaba. No comprendía por qué se emborrachaban hasta que un día me enamoré de ti, fue mi desgracia entregarte el corazón. Y es que contigo yo viví un amor bonito. Pero tu adiós me dejó un dolor maldito, que no lo calma mil copas de licor. Ha sido inútil lo que hago para olvidarte. Comprar amores, tomar y más tomar. Tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma. No tengo calma, solo se me van a llorar. Ha sido inútil lo que hago para olvidarte. Comprar amores, tomar y más tomar. Tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma. No tengo calma, solo se me van a llorar. Y ya estoy cansado de tomar y más tomar. No tengo calma, solo se me van a llorar.